Bésate, pronto va a amanecer, abrázame, abrázame, abrázame porque te veré, cuídame, con tus besos de pie, sólo se cree. Cuídame, quiero ver tu mirada, la pasión que brilla tu bella, cuídame, con tus besos de pie, sólo se cree. El padre y mi amor , incómoda, cuídame, con tus besos de pie, sólo se cree. Cuídame, venga, oh, ve cuídame, ven, venga, cuídame, venga, tu me olvides de mí, cuídame, 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 cuídame. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!